Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy preparamos un pan blanco express en panificadora. Bueno, vamos a hacer un plan blanco express siguiendo las instrucciones y medidas de la panificadora del cuaderno de receta, el plan blanco express y para un kilo 250. Aquí he hecho alguna variante porque pone que la harina no puede ser harinas de fuerza sino de repostería, pero he visto recetas en las que mezclando los dos tipos de harina esta que aquí que van 440 de fuerza y 300 de harina de todo uso. En total 740. Entre 740 790 anda el peso. El agua que también lleva una variante que es la levadura que le he puesto en dos sobres de levadura de panadería porque también he visto que para el programa express como está rápido pues tiene que llevar más levadura para que fermente antes en el proceso de una hora y pico que dura este programa porque no es como los otros que son el esponjoso y el normal que duran 3 horas. Pues ya está, vamos a empezar a hacer los pasos. Aquí he sacado ya la cubeta y le he puesto con un pincel le he untado un poquito de aceite a los tornillos y a la base para que tenga mejor adherencia. Y ahora vamos a echar los ingredientes líquidos, que es lo que le he puesto con el agua, el agua con el, con la levadura, después el aceite. voy a echar el azúcar las 5 cucharaditas y por último ya hemos incorporado la harina, las dos harinas y la sal y ahora ya una vez metida la cubeta en la panificadora vamos a poner el programa express que es el número 7 con la tecla de librito o receta buscamos el número 7 que es este dura 1 hora 18 minutos y le voy a poner el tostado medio sale por defecto y el kilo 250 que es la receta que he cogido así que se lo vamos a dejar todo conforme está veis en la flecha de ahí arriba marca 1 kilo y 250 y en la de abajo el tueste medio la flecha está en el tueste medio y ya procedemos a darle al inicio pues ya está funcionando aquí va a hacer este como es programa corto va a hacer un amasado un levado veis ahora mismo va no sé si se ve aquí la flecha que hay sombra entonces está en el amasado pues luego pasa a al levado segundo levado y después ya se viene aquí al horneado que es este simbolito vamos a ver que tal sale luego os muestro bueno aquí la tenemos amasando haciendo una bola le voy a despegar un poquito lo que se pega en las paredes la harina que queda ahí para que se integre y este es el resultado del pan que hemos confeccionado hoy bueno en realidad lo ha hecho la máquina solita y encima nos ha salido la confección nos ha salido gratis porque el consumo es gracias al sol al sol y a las plaquitas solares que tengo bueno pues esto ha quedado fantástico luego veremos a ver como están de sabor aplausos